hola amigos yo soy loquillo y estamos aquí con esto que es una demostración de ventriloquía me puse a ver a los ventrílocos dije será muy difícil hacer eso será muy complicado lo voy a intentar hice un curso rápido y aquí estoy no es tan difícil como parece soy el más teso de la ventriloquía en este momento en colombia así que bienvenidos a ventriloquillo si se llama ventriloquillo donde los chistes los pongo yo y el que cobra el sueldo ese no lo que pasa es que digamos que pues de todas maneras la gente acá en la calle me conoces a mí sí pero yo sé que pongo los chistes es más la sección debería llamarse ventriloquando no lo que pasa es que si le ponemos ese nombre ni siquiera va a ser exitoso yo creo que que algo para ser exitoso tiene que tener un bonito nombre ahí lo dice el que se llama jedin soned hoy vamos a hablar acerca de las respuestas políticamente correctas que se deben dar ante situaciones incómodas pues para no quedar mal con la otra persona por ejemplo si tú estás rastacuando en una con tu esposa con tu novia comprando ropa y ella sale del vestidor y te pregunta con su vestido nuevo oye me veo gorda con este vestido con todo lo contrario si mi amor te ves hermosa lo importante es cómo te sientas de cómoda con el vestido otra situación muy incómoda es cuando un amigo tiene mal aliento por ejemplo si se supongamos que un amigo tiene mal aliento yo lo que suelo decirle siempre es como no sé toma este chicle no yo sí le doy de una vez papel hienico para ese aliento de mierda no hay que ser así yo por ejemplo a usted siempre les he enseñado la educación mantenerlo todo bonito no me dé picos estoy cansado que me esté dando pico no me chupé el dedo sigamos les estaba diciendo por ejemplo una situación incómoda es cuando a veces un amigo llega con una nueva novia y le pregunta a uno que si uno que qué opina de esa novia si la novia no es muy agraciada yo recomiendo decirle por ejemplo como no tú como te sientas a gusto si ella te gusta lo importante es que sea buena gente no yo sí le digo se volvió pescador que anda con bagres o qué no rasta cuando eso no es la idea por ejemplo una situación cuando quieres invitar a una amiga a la casa a ver películas yo siempre para no decirle pues que vayan a parchar de frente yo prefiero decirle como oye vamos a la casa a ver películas un rato no yo sí le digo es que vamos a darle tetero a la mueca o qué no por hasta cuando eso no está bien yo yo pero peligro pero vamos frente a yerba una última situación incómoda por ejemplo rasta cuando un niño no es muy agraciado recién nacido por lo regular no es muy bonito y siempre los papás le preguntan a uno que si el peladito es bonito y si no lo es lo mejor es decir como ahí esperemos a que crezca que seguramente a medida que van creciendo se van poniendo hermosos y le digo señora por qué no le compré un anillo a ese bebé tan feo que presiones mi gola y como todo muy precioso cuando vemos así más bien en otra oportunidad nos vemos con ventre loquillo esa es la manera políticamente correcta de decir que ya no tiene más chistes para continuar quieto 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 quieto